Finalmente, damos pase al ingeniero David Dávila con la presentación del proyecto Paraíso, del que es titular la empresa Inversiones La Chalina. El ingeniero David Dávila es egresado de la Universidad San Agustín de Arequipa en 1973, con una maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene muchos años de experiencia en exploración, tiene varias publicaciones, en el ProExplo del año 1999, también ha trabajado en los cuadrángulos del Ingemet de Cayoma, Pacapausa, Libitaca, en la caldera Cayoma, exploraciones en el proyecto Paraíso. Bienvenido David. Gracias Quique. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar algo sobre el proyecto Paraíso. El proyecto Paraíso es, vemos que está ubicada en la costa peruana, al sur de Marcona, Mina Justa, Ponga, etcétera, cerca de Chapitos. Está ubicada a unos 30 minutos de Chala, al sur de Chala. Y su acceso es muy fácil, 30 minutos, tiene todos los permisos, etcétera. Comparando, como referencia, tenemos Mina Justa, con 93 millones de toneladas de óxidos de 1.22, con de Estable 32, con 1.71. En resumen de todos los trabajos que hemos hecho hasta el momento, es el siguiente. Mapeo geológico, las 5.000 de 1.650 hectáreas, geoquímica de suelos, 2.005 muestras, rocas 565. ¿Por qué? Como van a ver en las fotos de adelante, el terreno es bien cubierto. Hay pocos afloramientos, y si no hubiéramos tenido carreteras, pocos hubieran entendido. También hemos hecho magnometría, 25 líneas norte-sur, 38.800 metros. 9 sondajes cortos, 937 metros, que fue realizada por Río Cristal Resorts en el año 2011. Y ahora último se ha hecho, en el 2012, 5 sondajes largos, 2.254 metros por Oceta Minales. Estos son los mejores interceptos. En el sondaje 1 tenemos 18 metros con 1.27 y 8.84 de plata, incluidos 7 metros con 2.03 de plata. El sondaje 5 tenemos 13.3 metros con 1.61 de cobre, incluidos 3.55 con 1.23 de cobre. Como referencia también tenemos un sondaje antiguo, el sondaje 2, 29 metros con 0.6 de cobre, incluidos 4.15 metros con 1.5 de cobre. Para referencia tenemos el mapa regional en el cual vemos que el proyecto está al sur de Chala, teniendo como basamento en rocas metamólicas, el ortonéis y las granioritas, mocionitas, poliosóficas. Y tenemos las unidades del jurásico. Corroborada esta con las dataciones arométricas publicadas por Ingemed. Esto como referencia es la parte central del proyecto, en la cual, como les mencioné, es una zona bien cubierta. Hemos hecho técnicas de hacer una malla de 50 por 50 a la parte central de suelos, rocas, intentamos sacar lo máximo posible. Y también una malla de 100 por 100 para los alrededores, para que tengan presente y se vean los resultados. Este es el resumen de la geología. Tenemos el basamento en color marrón y luego en los intrusivos antiguos. Y la que está en azul es el chocolate, que es el miembro Chala inferior y Chala superior. El Chala inferior consta de areniscas, sarcócicas, limolitas, areniscas, unos volcánicos. Y el superior es netamente volcánicos, limolitas. Y luego es cortado por la porfidolatita. Como ven ustedes, acá hay un sistema, una falla que se llama esmeralda de tendencia noroeste, que varía de 120, 130, 110, etcétera, es un poco sinosa, que es creo uno de los feeders o control de la mineralización. Al norte de esa falla, las rocas antiguas, con roca del Chala inferior, y al sur sí tenemos el Chala inferior e inferior, como vamos a ver en las secciones. En rojo están los últimos fondajes hechos, y en la zona de Tajo son las zonas antiguas, donde hay una Tajo antiguo. Como ven ustedes, lo mencionaba, está la secuencia, el basamento, el Chala inferior, el Chala superior. Y solo está mineralizado el Chala inferior, por las areniscas. En las alteraciones, como ven, hay pequeños afloramientos, que hemos tratado de buscar lo máximo posible, y tenemos diferentes alteraciones de albita, feldespato potásico, clorita, y la admiración de óxido de fierro, de cobre, etcétera. Pequeño problema. Nótese que forma un halo alrededor de la parte central. Esta es la zona de Tajo, una zona muy antigua, que bueno, esa foto ya es antigua, pero ahorita está totalmente cubierto por los temblores, entonces ya no se puede entrar. Explotaban cobre hasta 2, 3%, pero dejaron de explotar porque ya se chocaron con los sulfuros, más o menos algo de 50 metros adentro. Y el ángulo de inclinación también. Acá vemos, a la mano derecha, tenemos la zona de las areniscas, de las arcósicas, con la versión potásica y calcosódica, con los óxidos de cobre, y a la mano izquierda, el porfilo de la tita, que no ha sido mineralizada, en algunas partes no está mineralizada, aunque tiene un poco de alteración sódica y calcosódica. Unas muestras de la zona de trabajos, donde tenemos la calcopirita, la clorita, la magnetita, sección delgada, en la otra muestra de sondajes donde se ve la eliminación de las areniscas. En la parte inferior se ve secciones delgadas y la difracción de R, que nos corroboraron todos los tipos de alteraciones, etc. Ahora vamos a ver los principales tipos de alteración y mineralización. Este es el porfilo de la tita, donde se ve en las venidas de epígret, anfiolita, pirotita, etc., calcopirita, covelina y todo lo demás, que están cortando simplemente a la porfilo de la tita cuando está muy cerca de las areniscas, pero no logra mineralizar totalmente. Acá sí estamos en la secuencia de chale inferior, noté la laminación, las cuales han sido aprovechadas por fluidos mineralizados y por la alteración potásica y la calcosódica, junto con eso ha entrado la mineralización de calcopirita y magnetita también. Otra muestra similar a la anterior, pero un poco más irregular, que no es solamente muy laminar, también parece que existiera como zona de cuerpos, o bodes, etc. Acá, este es el resultado de la geoquímica del suelo, mayor de 800 ppm, como se ve, tiene un borde, una forma de anillo, que es donde está netamente asociado a las areniscas de la formación, el miembro chala, la parte inferior, las areniscas sarcócicas. Igual, el fierro se ha comportado de igual manera. Un halo alrededor de la parte central. También hemos hecho la geofísica. Este es el primer resultado que tenemos, que nos dieron, hecho por nuestros colegas Arce, y en lo cual hemos interpretado algunos lineamientos norte-sur, la tendencia noroeste, etc. Y, pero, no contento con eso, apoyados por unos geofísicos ingleses, con la colaboración de Lees, se reinterpretó la misma geofísica, la alta cruda, y nos dieron esta señal analítica. Entonces, esta forma circular que está ahí en la parte central, coincide con la geoquímica del suelo, y coincide con la señal analítica. Y, como vemos más adelante, también coincide con las anomalías de oro, cobre, cobalto, fierro, moli. Todo está asociado a estas zonas anómalas. Esta es la misma geofísica, la señal analítica, junto con la geoquímica del suelo, es que está bordeando, y en la parte central no da ninguna respuesta. Para recordar, los mejores sondajes, los resultados son el número uno, y los antiguos son el sondaje dos, y de los otros, hacia los bordes, van disminuyendo, como veremos más adelante. Acá tenemos los resultados de los cinco sondajes. Tenemos la alteración calcosódica, potásica, potásica, calcosódica. Hay una relación íntima. La mejor zona mineralizada está asociada a la alteración potásica, calcosódica y las areniscas. Y asociada a un poco a manetita. Ahí se ven las mejores zonas mineralizadas. Y como el último sondaje, que es el que tenemos menos resultados, tenemos la calcosódica y potásica, pero es baja, leve, y no están juntas, y no hay areniscas, etc. Entonces, a medida que no hay areniscas calcosódicas, no tenemos la zona mineralizada. Eso tienen presente, el uno es el mejor sondaje, luego viene el cinco, el tres, y el cuatro, y así oseguidamente. Esta es una sección interpretada casi norte-sur, de los mejores sondajes. O sea, el sondaje, uno con respecto al dos. Lo que está en rojo son los interceptos que hemos cortado la zona mineralizada, y luego hemos proyectado la posibilidad. Ahora, es una interpretación. Nosotros estamos pensando que el fluido mineralizado está asociado a la falla esmeralda, como vamos a ver en la siguiente, y que está completamente cubierto, pero en el techo está cubierto, como ven ustedes, no está nada mineralizado, que está en celeste, que viene a ser el chala superior, que son aglomerados, brechas, andecitas, etc., que prácticamente no está mineralizado. Ha sido una capa sello que no ha permitido que no ha sido nada de receptor de mineralización. Y creemos que debajo, ese ha sido el centro, como vemos ahí, eso ha sido el centro mineralizante, y que las zonas más cercanas a ese centro mineralizante, como es el sondaje 1, tenemos las mejores zonas mineralizadas. Inclusive es cuestión de decidir qué tipo de explotación van a ser, 50 metros con 0.8, o 150 metros aproximadamente con 0.3 a 0.4, es el sondaje número 1. Más alejado, ya tenemos el sondaje LC2, que tenemos valores de 40 metros, 30 metros, con 0.4, 0.5, nos alejamos al sondaje número 4, ya es más baja ley, y ya no hay económico, son los sondajes 3 y 4. Como ven ustedes, esta es la morbolía del terreno, esas son las carreteras que existían del laboreo antiguo que nos han permitido recorrer al terreno, y sin embargo, las otras áreas tenemos bastante cobertura y bien inaccesible. Gracias, de esta manera.